Cámaras de seguridad registraron el accionar de varios delincuentes cuando ingresaron a robar en un restaurante en Quito. Los sujetos se llevaron dinero y pertenencias de los clientes. A las cámaras no se les escapó ningún detalle. Fueron filmados desde cuando llegan al restaurante. En primera instancia se observa a los cuatro amigos arribar como algo apurados. Por segundos se paran. Cuando todos están en posesión, ingresan al local. Al interior, una de las meseras les da la bienvenida. Y empieza todo. De los lugares confirmados nosotros somos el segundo. A las ocho de la noche se les identifica en Quito, en un restaurante en Lagranados. A las ocho y media están aquí. De los cuatro uno se va directamente a la caja. Obliga al encargado a abrir y se apodera de 180 dólares. Los otros empiezan a desvalijar a los clientes quienes ante la amenaza de que tiran del gatillo no ponen resistencia. El robo dura de 45 a 50 segundos. En este tiempo abrieron carteras, se apoderaron de celulares, relojes, incluso joyas. Una persona se acerca inicialmente hacia la barra, distrayendo al administrador diciendo que necesita una reserva. Luego él procede a acercarse a la parte de atrás de la barra amenazándole al administrador con una arma, un pequeño revólver plateado. Cuando están en plena acción, uno de los comensales decide escapar, aprovechando que la puerta se abre. En ese momento los sospechosos van atrás del joven y todos abandonan el local. La acción valiente del cliente ayuda a terminar con el robo y muchos se salvaron de ser amenazados, incluso de perder artículos de valor. En dirección hacia la Francisco de Reyes, donde se suben en una camioneta negra sin placas, con vidrios polarizados. Estiman que el robo a los clientes ascendería a los 2.500 dólares, a eso hay que sumar el trauma, a que le apunten con armas de fuego, insultos y malos tratos que son parte del escenario delictivo. Segundos que quedan grabados en la memoria de quienes llegaron a disfrutar de un buen plato, pero el apetito se convirtió en segundos de angustia. En Quito informó, Iván Casamín.